Salud amiguitos, mi nombre es Eli y vamos a seguir aprendiendo sobre la vida de Yeshua, desde su nacimiento hasta su resurrección, estudiando todas las semanas diferentes porciones de la Torah, la palabra del Eterno. Hoy vamos a aprender una enseñanza de esta porción número 38, llamada la higuera. Encontramos esta enseñanza en Mateo capítulo 21 y en Marcos capítulo 11. Comencemos. Yeshua maldice la higuera. Yeshua y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Yeshua tuvo hambre y viendo una higuera junto al camino fue hacia ella. Pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Yeshua le dice al árbol, nunca jamás nazca fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Amiguitos, estudiando la vida de Yeshua aquí aprendemos que para este tiempo estaba cerca la festividad de Pesaj. Y las higueras para esta fecha tenían que dar un renuevo llamado breva. El cual nos indica que luego de eso el árbol daría su fruto. Pero este árbol ni siquiera tenía brevas, solo hojas. Las brevas daban la señal de que aquel árbol iba a dar buen fruto. Si el árbol para esta fecha aún no tenía este renuevo debía ser cortado. Podemos ver que Yeshua no maldice la higuera, sino que él habló, proclamó sobre ella lo que le pasaría por no dar fruto a tiempo. Sería cortado y por ende nadie comería de él. Aquí Yeshua nos habla proféticamente de la casa de Judá como la higuera. Yeshua nos reafirma sobre lo que está escrito en Jeremías capítulo 24 del versículo 1 al 10. Sobre la canasta de los higos buenos y los higos malos. Nos deja ver que en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, encontramos gente buena y gente mala. Muchos viven con dureza de corazón y no han reconocido a Yeshua como el Mesías que había de venir y viven en desobediencia con costumbres aprendidas de Babilonia. Pero el eterno Dios, en su infinita misericordia, promete en Ezequiel capítulo 37 la restauración de las dos casas y hacer nuevamente de los dos pueblos un solo pueblo. Amiguitos, les recomendamos que puedan ver nuestra enseñanza de las dos casas de Israel. Esperamos que les haya gustado mucho esta enseñanza. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram. Y no se olviden de darle me gusta a nuestros videos y compartirlo con otros amiguitos. Nos vemos en una próxima enseñanza. ¡Shalom! 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 ¡Shalom!